Realmente estamos muy contentos con la implementación de esta herramienta que es el presupuesto participativo joven. Oportunamente desde la Secretaría de Coordinación fuimos a un encuentro, un congreso que se hacía en Zárate, en Buenos Aires, para implementar esta herramienta. Y bueno, nosotros trajimos esa experiencia a la ciudad ya hace dos años. El año anterior tuvimos una grata experiencia con los jóvenes y allí surgieron distintos proyectos que fueron electos y son concretados durante este año. Este año se están ejecutando proyectos como Radio para los Pibes y para las Pibas, que es un programa que tienen los jóvenes, con una agenda joven y que se emite los días miércoles en la Radio Universal de 20 a 21. Es un proyecto electo por los jóvenes que ya está siendo concretado este año. Hay otro proyecto que se ejecutó este año que tiene que ver con Humboldt para Todos, que se desarrolló y se está desarrollando en el Club Red Star, dándole la oportunidad a quienes se inscribieron en forma gratuita de practicar ese deporte. Y hay otros proyectos que están en la etapa administrativa. Hay uno muy importante que estamos comprando los insumos, como es CineMóvil, un lindo proyecto de alto contenido social y cultural, porque prevé la posibilidad de un carro móvil, un CineMóvil que recorra los barrios y proyecte películas para poder originar el debate en espacios públicos. Así que, bueno, estos proyectos son algunos de los que fueron electos del año anterior y este año ya hemos desarrollado la etapa de diagnóstico, la etapa de presentación de proyectos y estamos en este momento en la instancia de votación. Todavía no sabemos cuáles son los electos porque vamos a tener el escrutinio por allá por el mes de septiembre y allí van a surgir cuáles son los nuevos proyectos electos para ser concretados el año próximo. Así que la verdad es que los jóvenes están empezando a conocer esta herramienta y aprovecharla para, a través de estos proyectos que ellos mismos crean, empezar a cambiar la realidad de la ciudad. En realidad hay otros proyectos, por ejemplo, que son en la Plaza López y en el Pulmón Verde, ahí en Calle Santiago del Estero y Sargento Cabral, en donde los chicos presentaron un proyecto para hacer una cancha de básquet. Así que realmente estamos muy contentos con esta puesta en valor de los espacios públicos también. Ese proyecto se va a concretar durante el transcurso del año y de alguna manera todos estos proyectos hacen o a la apropiación del espacio público o a la concreción de estos proyectos de contenido social, comunicacional, como en el caso de Radio para los Pibes y para los Pibas, y la verdad que dan una posibilidad insuperable. Entonces los jóvenes pueden ver que a través de sus ideas se transforma la realidad.